El traspaso de 13 plantas de Iberdrola a un fondo privado que efectuará la compra a nombre del gobierno mexicano es positivo para la empresa y el Estado, afirmó la firma española en un documento informativo, en el que resume algunos de los detalles de la transacción. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno pactó con la energética española la compra de 13 centrales, 12 de ciclo combinado y una eólica, con una capacidad de generación conjunta por 8.539 megawatts, por casi 6.000 millones de dólares. Y agregó que el acuerdo es uno donde ambas partes ganan, gobierno e Iberdrola. Luego de explicar que el gobierno mexicano cumple los objetivos de su política energética nacional e Iberdrola fortalece el enfoque en sus verticales de negocio de energías renovables y clientes. La empresa informó que el monto de 6.000 millones de dólares de la transacción equivale a un múltiplo de 11 veces EBITDA, que son las ganancias antes del pago de intereses, de impuestos, de depreciación y amortización de las plantas a traspasarse, por lo que consideró que se trata de un buen acuerdo y una valoración atractiva. Durante el anuncio del pasado martes 4 de abril del 2023, en la reunión en Valacio Nacional, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reveló que el acuerdo se logró tras dos años de conversaciones. Además, estas pláticas transcurrieron mientras la empresa era blanco de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto por su modelo de negocios en el país, basado principalmente en la venta de energía a la Comisión Federal de Energía, la CFE, a través de contratos que el mandatario consideraba desventajosos para el Estado mexicano.